¡Casti! ¡Ey! ¡Vámonos otra vez, mi alma! ¡Venga, mi alma, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a verla a todos por igual valiente! ¡Con cacha para arriba, eh! ¡Ey! Me voy a quedar frente con ella, mi alma. Un poquito a poco la gente huella de verdad. La derecha, adelante un poco. ¡Bueno, hijo! ¡Bueno! ¡Uno con ella, artista! Y la gente buena de verdad, mi alma. ¡Vamos ya, le corazón ingenio! Y la gente buena de verdad. Y adelante un poco. ¡Bueno, hijo! ¡Bueno! ¡Uno, hijo! ¡Bueno, hijo! ¡Bueno, hijo! ¡Bueno, hijo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.